Gracias a Dios, la calle me ayudó mucho. Tomé la decisión de quedarme con Homero y no hubo ningún daño. Entonces, si sacan la idea de que tenía esposo, esa es mi idea del romance. Marge, quiero que dejes de ver a ese Jack. Háblale suavemente, pero en los próximos meses quiero que termines con todo eso. Está bien, Homero. Uf, que sé que estuvo, ¿no? Muy bien, Marge. Si tú quieres traumar a los niños, yo también tengo mi historia escandalosa. Señores, les presento a su nueva compañera, Mandy Simmons. Tiene carrera de ingeniería o algo así. Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto. Lo mismo. Hola. Homero, ¿qué te pasa? ¿Nunca habías visto mujeres desnudas en un cuadro? Tengo que irme. Aguanté todo el día sin volver a verla. Digo, ¡hola! Creo que vamos a bajarnos juntos. Digo, jalarnos. Sí, entiendo. Voy a apretar el botón del besador, digo, del ascensor. Piensa en algo que no sea sensual. Algo que no sea sensual. Nada sensual. Bueno, este es mi piso. ¡Adiós! Traté de evitarla, pero nos enviaron a una convención nuclear en Washington juntos. Televisión, baño con bañera, y ahí está su cama extra grande para... Buenas tardes. Amo a mi esposa y a mi familia. Voy a usar esta cama para dormir, comer y tal vez construir un fuerte estodo. Homero. Puede darnos muchos problemas. No, Mandy. Debemos dominar la tentación. No, Homero. No, Homero. No, Homero.